Buen día, mi querido Teodoro, buenos días amigos del auditorio, pues llegó la hora, llegó la hora cero de una pelea que promete ser histórica entre dos fantasias de los boxeadores, Saúl El Canero Álvarez y Edgar Berlanga. En una de las peleas de boxeo más apasionantes del año, Saúl El Canero Álvarez se enfrenta a Edgar Berlanga mañana sábado a catorce de septiembre, el combate se llevará a cabo en la T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas. El mexicano llega a este vuelo con un récord de sesenta y un peleas, dos empates y dos derrotas con treinta y nueve nocautas y expondrá sus cinturones de peso supermediano de la Consejo Mundial de Boxeo, la OMB, la Asociación Mundial de Boxeo y la RING. Mientras que el estadounidense arriba invito a esta pelea con un récord de veintidós peleas, cero empatadas y cero perdidas con diecisiete nocautas. La pelea está programada a partir de las veintiún horas por el centro de México. Canelo Álvarez ante Edgar Berlanga será un combate que nadie se querrá perder, ya se podrá ver en televisión abierta. Las ganancias en sus últimas catorce peleas en el RING del campeón mexicano, considerado por uno de los mejores libra por libra de los últimos tiempos, no solo ha cosechado títulos sin vestigio en el cuadrilátero, sino también una fortuna considerable a lo largo de su carrera. En sus últimas catorce peleas del dos mil dieciocho a dos mil veinticuatro, el Canelo acumuló más de ciento ochenta y ocho millones de dólares, y escuchó bien, amigo, ciento ochenta y ocho millones de dólares en bolsas aseguradas. Ese monto representa solo una parte de las ganancias generadas sin contar los ingresos adicionales provenientes de ventas de pago por evento. Estos pagos reflejan la popularidad del Canelo en el mundo del boxeo. Así como su capacidad para hacer, para negociar contratos lucrativos, demostrando que es un experto no tan solo en el RING, sino también en negocio del deporte. En el arranque de la jornada siete del torneo de apertura dos mil veinticuatro de la Liga MX, hay clásico nacional entre las Águilas de la América que reciben a Chivas Rayadas del Guadalajara en un encuentro de pronóstico reservado, porque a pesar de que las Águilas de la América no estén en su mejor momento futbolístico, en un clásico todo puede suceder. La Chivas se encuentra en la sexta posición de la tabla con once puntos, mientras que las Águilas en el doce con seis puntos. El encuentro está programado en punto a las diecinueve horas este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, y el resto de la jornada hoy viernes inicia con los camonteros del Puebla que reciben a los gallos del Querétaro, los rogineros del Atlas enfrentan a los cursos del Pachuca, los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León reciben al Atlético de San Luis, Bravos de Juárez contra Mazatlán, los sidorayos del Necaxa contra Pumas de la Universidad Autónoma de México, y ya el sábado los diagos rojos del Toluca contra solos de Tijuana, la piedra del Bajío León recibe a la máquina celeste de la Cruz Azul, cerrando la jornada, Santos contra la pandilla del Monterrey. Bueno, fin del sueño de la selección nacional mexicana femenil en la Copa del Mundo Sub-20 que se está celebrando allá en Colombia, tras caer ante su similar de la selección de las barras y las estrellas de los Estados Unidos y despedirse en la ronda de los octavos de final. Con un campeonato marcador de tres goles a dos en contra del tricolor de la categoría dice adiós al mundial de la especialidad. A pesar de que mostró mucha pelea y orgullo para intentar imponerse a la potencia, es el cuadro que también conviven con Cacá, son rivales de zona. Se ha ido este mundial en la fase de octavos de final de la selección azteca y se ha quedado sin la oportunidad de arribar a la siguiente ronda, donde iban a enfrentar posiblemente a Argentina o Alemania. Las cifras definitivas en el cotejo contra la selección de las barras y la estrella, con un marcador tres goles a dos sobre México en el mundial juvenil, mundial femenil, perdón, sub-20 que deja fuera a las aztecas del certamen. Es lo que tenemos en el deporte, mi querido seudor amigo del auditorio, excelente fin de semana y felices fiestas patriarcas.